Miren que viene aclarando esta noche tan oscura Un par de toros peleando adornando mi llanura Un caballo corcoviando por la costa de la luna Un hinchito y chaparriéndolo por toda esa estradura Unos caponejos ando en el estero que los tumba la madura Un cuantorreán va rodeando con su bandana andando sobre la cumbia De nuevo con ustedes para todo el llano y el mundo entero Les habla este servidor Villamil Torres, el atileo de llano Cantante y coleador Nuevamente con ustedes, noticia, llano y folclore Los encontramos en un lugar muy hermoso a orillas del río Guayuriva En el municipio de Acacias Con mi amigo Fernando Almeida Castro Propietario de una sombrería llamada Barbuqueros Es convertida hoy en una empresa Es la mejor condenería que puede existir en este momento en el país Vamos a hablar directamente de la empresa Barbuqueros Barbuqueros se encuentra situado aquí al otro lado del río Guayuriva A unos pocos kilómetros Es el límite El río es el límite de Villavicencio y Acacias Pero Barbuqueros está en toda la vía principal Que produce de Villavicencio y Acacias A Barbuqueros En Villavicencio Gracias al maestro Villamil por la invitación a su canal Mi incursión en el comercio Empieza con una empresa llamada El Rincón San Martinero Nosotros empezamos a producir pan de arroz Todos los san martineros Entonces empezamos a incursionar en la venta de pan de arroz Fabricación de envueltos Y a medida que pasaban el tiempo y todo eso Empezamos a darnos cuenta que hacía falta como los criollos Como esa parte esencial de lo que somos los llaneros Ahí nos dimos de cuenta que la gente preguntaba Llegaba al local y decía Bueno, sí, gracias pan de arroz y todo Pero hacía falta como lo artesanal Entonces pues empezamos nosotros con las manos Empezamos a comprar cotizitas, ponchos Y alguno que otro sombrero Esos fueron nuestros inicios Maestro Cuando me habla del pan de arroz El pan de arroz nació en San Martinero Nació en la primera fabricatoria Y en todos lugares hay fabricatoria de pan de arroz Y también es este san martinero De una familia san martinera Este pedagito no lo podemos dejar atrás Entonces hay que ser orgulloso de San San Martinero Y ser productor o como se dice promotor de esa No, 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 no Me decías que era la empresa ¿Cómo se llama la empresa? Rincon San Martinero Rincon San Martinero Empezaron ya con los sombreros Empezaron a traer sombreros Yo me imagino que el sombrero pues no está en un sitio estratégico El producto que más se producía O que era la carácter a los sombreros ¿Cuándo? Sombrero, sombrero, sombrero Hoy se convierte en una sombrería Muy grande, muy famosa Encuentra usted sombreros de todas las especies De todas las calidades De Colombia y fuera de Colombia Sombreros El americano Sombreros italianos Sombreros de Barbicio Mexicano también Crea su propia marca Barbuquejo 8X Pero ya tengo varios Ya tengo varios, por cierto Uno de los que tengo puesto ¿De dónde nace El nombre O por qué el nombre Barbuquejo? Bueno, Barbuquejo nace Como tal el nombre Porque Barbuquejo le llamamos los llaneros Que es el ajuste que se le hace al sombrero Puede que vienen en cuero En clín de caballo Y todo Yo quería que el nombre fuera algo Criollo Algo que identificara Algo esencial de los llaneros Y Barbuquejo nace De ese De esa idea Yo dije No, quiero colocar un nombre Que tenga que ver mucho Con la cultura llanera Con lo auténtico Con lo auténtico Pues mira que no se equivocó De cambiar el nombre Del Rincoque Rincoza Martinero Rincoza Martinero A Barbuquejo Para nosotros los llaneros A este llanero Auténtico Que nació en la sabana Nació Casi que nació Corrida de un caballo Y cuando nací Mi primer opinino Fue A ordenar una vaca Cuando nací A la vaca Ya estaba ordenando una vaca Entonces Cuando salía a la sabana Los otros El sombrero Con barbuquejo Pero no barbuquejo Moderno Que usted está haciendo Porque ya hoy Lo traen con su correita O sea Es lógico Que es una empresa No va a poder hacerlo Como lo hacíamos Nosotros le hacíamos Un hueco Al sombrero Por aquí Le hacíamos el otro hueco Y le metíamos Un rejito Un rejo De una correa tortilla Y le sacábamos aquí Y le hacíamos El nudo riñón Que llamamos ¿Por qué el sombrero? ¿Por qué el barbuquejo? Porque cuando montábamos Y acabábamos Y íbamos corriendo Atrás de un cachilapo Una vaca Entrás de la mata El sombrero De los caídos Nos pierden Nos paja Y nos lo encontrados Esa es Esa es la labor Del barbuquejo Es sostener el sombrero Aquí Con la estirada Para que el sombrero No se caiga No se despierta Hasta el llanero En su carrera Bueno Vamos con la otra pregunta Muy importante A las personas Artesanalmente Empezamos a hacer eso Entonces La idea Pegó muy bien Al público A nuestros clientes Que empezamos a distribuirlo Por todo Casanare Arauca Arauca Por todo el país Empezaron a Comunicarle con nosotros Que mira Que yo quiero un sombrero Personalizado La idea Fue creciendo Y fue cuando empezamos A buscar Como la idea De hacer lo mejor De dar lo más estético Y todo Entonces Otra vez Una beceria Y empezamos A hacerlo de esa manera Empezamos letra por letra Que viene el nombre Y luego De tanto Mirar así Un día Por internet Me puse Como se dice A chismosear un poco Y vi Una máquina Que hacía unos cortes Y hacía unas cosas Que me dio a mí Como una idea Y yo dije Bueno Si esta máquina Es eso Pues a mí me puede servir Para personalizar Los sombreros Entonces Yo compré Esa máquina En China Imaginen usted Yo traje Esa máquina De China Y Duró 60 días En llegar acá Sin saber todavía Que eso iba a funcionar Simplemente Lo hice De ojo cerrado Pero Había visto Muchos tutoriales De esa máquina Que no está hecha Para lo que yo Ya la utilizo Es algo improvisado Y De esa máquina Sale lo que tiene El maestro Guillamin hoy Que es su autógrafo Que le hicimos En el sombrero Tenemos una muestra El autógrafo Esa es la marca Esa es mi marca Es la marca De una sociedad Para marcar El ganado Los caballos Y este Por el otro lado Le hicimos El diseño De el maestro Coleando a un sol estribo Coleando a un sol estribo Un toro En Granada Ameca En el equipo allá Eso fue una colea Un toro Esperado Rojo A un sol estribo Y la gran sorpresa Cuando me invita A usted a su negocio A su empresa El primer saludo Fue el regalo Este sombrero Personalizado Con mi firma Que es la misma marca De marcar los ganados Y por el otro lado Esa colea Un toro De una grata sorpresa Y por eso Lleva muy allá Un poco a poco Vamos avanzando Hoy también Les quiero resaltar De que Me di cuenta De que Ya tiene su propia Referencia O marca de sombrero El dombrero barbuquejo Prácticamente A su padre O el 8X El 8X Ya Ya en la cangana Hasta los perros Cargan los dombreros Barbuquejo 8X No Yo vivo muy agradecido Por lo que me ha brindado La vida Agradecido Con mi esposa Con Mi madre Que me enseñó Me inclupo Muchas cosas bonitas Hacer las cosas bien A salir adelante Y todo eso Me lo agradezco A Dios también Sí, claro Primordialmente A Él Eso es indecirto Y a nuestra Gloriosa Virgen María Su esposa Jenny Jenny La intentamos Integrar En esta Pequeña entrevista No quiso salir a cámara Porque estaba Personalizando Unos hombreros Pero para ella Es un reconocimiento Porque Me di cuenta No me he dado cuenta Ni cuenta Que he venido La gran importancia Que hay una empresa Que solo está Pendiente de todo Dentro de los clientes Atenciones Y también Ya saben muy bien El manejo Y eso Tiene un valor Agregado Sí, pero Siempre Es importante Tener Una persona Que lo apoye a uno Que siempre vaya Para adelante Y Por eso Estamos hoy Como estamos Y Y te acompañado También De una hermosa Niña Que eso Le trae Muchas felicidades Para los dos Y para su empresa Bueno Ya Queremos finalizar Aquí puede usted Expresar Todos los sentimientos Que tenga Hacia esta empresa Hacia sus clientes Y a lo que piense De su futuro Resúmalo En pocas palabras ¿Qué significa Para usted Que esa empresa Barbuquejo Para mí Barbuquejo Es Lo más importante En estos momentos Es A lo que Todos los días Me dedico Ustedes Dicen No Qué chévere Vemos por Por las páginas Miramos Que suben Tal cosa Esto y esto Pero no saben Sacrificio Sacrificio No es Solamente Vender Nosotros Cada día Mostrarle a todos Ustedes Cosas diferentes Cosas únicas Hemos sacado Productos Con unos asesorios Muy bonitos Para mí Barbuquejo Es Crecimiento Es cultura Es algo Que quiero Llegar A que todas Las personas Chianeras Criollos De otros lugares De todo el mundo Tengan un sombrero Barbuquejo Que identifique Que a la raza Genera Algo que me di cuenta También Por eso Estoy aquí También Ya Barbuquejo Es Muy conocido Muy reconocido A mí Por ejemplo Me hablaban de Barbuquejo Cada vez Me decía En barbuquejo Le marcan El sombrero Le marcan Le ponen El nombre De tu hierro De tu nombre Yo no Ni tenía La menor idea Donde Era Pensé Que era En Plena La ciudad De Villavicenca Una sorpresa Aquí Encuentro ponchos Borras Cortizas Borras Bueno De todo lo que usted quiera Ya en barbuquejo Y también No hay la sorpresa Ahí llegan Todos los artistas Los grandes Los grandes Y pequeños Y El alcalde El gobernador Es un sitio Muy estratégico Como lo decíamos Hace rato Que está en la vía Villavicencio Hacia Casillas ¿Qué kilómetro es ese? Kilómetro 16 16 Certificado A orillas del sitio Guayurima Es el límite Villavicencio Está muy bien ubicado A la parte izquierda Si usted va pasando Va a encontrar Si no miren la misma Mira un poco de solteros Colgados ahí Para o para Que tiene una bahía buena Y también hay pan de arroz Que limpio Cualquiera Por toda la curiosidad Para ir Entonces Está muy bien ubicado Y seguramente Esto va para grande Por eso Hay que venir A Hacer esta pequeña entrevista Y mostrarle A alguien Que todo se puede En la vida Cuando Alguien se propone Uno se propone Hacer algo En la vida Con corazón Con amor Con dedicación Se logra Se puede llegar a grande Así como yo lo hice Empezando con Dios Y también Un peso de cero Cuando nadie Da un peso por mí Y hoy ya se va Vamos lejos Con la ayuda de Dios Y la de Lo que nos rodea Gente buena Gente que Yo creo que usted decía Si usted llega ahí Encuentra un producto Bonito Bien atendido Bien personalizado Pues seguramente Esa persona Para muchos más Entonces Barbuquejo Hoy tiene la bendición De Dios Y seguramente Va a llegar Una empresa Mundial Hoy es nacional Mañana será mundial Así es Que las palabras En este momento Sean proféticas Lo felicito Amigo Y felicito Por ese hogar Tan bonito Que tiene Por ese apoyo Tan bonito Para se tirar El arte Y algo Quiere decir Para este Bueno pues Primero también Quiero agradecerle A todos los artistas A todas las personas Que han Estado en Barbuquejo Esperamos que lleguen Muchos más Agradecerle Al público A los seguidores Del maestro Y a mí Que están en estos momentos Mirando su programa Que es muy bonito Y saca cosas muy buenas Entonces Muchas gracias Muchas gracias Y Quiero invitarlos A Barbuquejo Que conozcan Barbuquejo En las redes sociales En Facebook En Instagram En Twitter Ahí estamos Como Barbuquejo Ahí está nuestra Página Nuestros sombreros Y cualquier cosa Estamos para servirles Como siempre Bueno Mi amigo Entonces No queda más Que despedirnos A esta hora De la tarde Desde El rincón Más hermoso Del departamento Del Meta A Orilla Tendido Guayuriva En Barbuquejo Con mi amigo Fernando Almeida Amigo Fernando Gracias maestro Por la invitación Que Dios lo bendiga Por tu sitio De tu sitio Amén Gracias